¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sobre béisbol, ciclismo, fútbol, tenis y todos los deportes nacional e internacional, solo por frecuencia big manista. No, no, no. 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 No, no. No, no, no era feliz. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no. fallece. Claro. Pues afirmándole más a eso, yo he escuchado todas las canciones de él y siempre guarda mensajes, siempre como que siempre menciona al diablo, cómo lo va a gobernar y esto y lo otro. Y pues para mí me deja mucho que pensar porque ahí demuestra que él está haciendo pacto con el diablo. Mami, es que toda la parodia y todo esto viene sobre el significado que tiene su nombre. Claro. Porque en latino significa canis verus, que significa perro cero, perro cervero. Cervero, muchos dicen que Cervero es el perro, el guardián del infierno. Por eso es que vienen todas las paranoias, todo lo que se relata de él. Pues no sé. Bueno, en realidad, como dice ella, o sea, muchas veces, bueno, yo he escuchado, no voy a decir que todas, porque en realidad no me gustan. No me gusta la letra, no sé, no trae como, de cierta forma sí trae un mensaje bonito, bueno, pero si uno lo ve más allá de lo que dice, de los mensajes bonitos y eso, o sea, no se da cuenta que no es algo como normal, sino un poco anormal, ¿sí me entiendes? O sea, sí, yo me he visto videos y a veces en redes sociales la gente habla además, sí, pero no sé, uno lo ponen en duda, lo ponen aquí. Es que uno no sabe ni quién creerle si en las redes sociales es lo que publican la gente o lo que realmente pasa por él. Bueno, vámonos a un pequeño corte y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 una amiga de ellos no recuerdo muy bien el nombre los presentó y desde ahí dice Gracie que a ella le encantó a ella desde ese momento ellos se enamoraron fue como amor a primera vista y desde ahí May le pide a su amiga la cual también amiga de Gracie o sea que que le haga como uno dice acá el dos con ella entonces de ahí empiezan ellos a hablar y a verse y entonces dicen ellos que después de que se vieron la primera vez ya empezaron a verse más seguido todos los días y de ahí empezaron a ajustarse hasta que Gracie se vino a vivir con él a dormir a su casa y desde ahí han tenido ese romance es que muy espectacular ellos dos juntos una hermosa pareja ¿qué más? ¿algunas otras preguntas? tú de pronto y mami ¿y cuánto tiempo llevan ellos dos de estar juntos ya? bueno ella te dijo sí porque exactamente ellos no o sea no ponen a cuánto llevan así o sea su romance no lo echen tanto a aflo a las redes sociales si me entiendes por eso no es como tan pero aquí nos dice historia de amor de Gracie Rendón con May Bahía dice la reconocida cantante no digo la reconocida pareja de caleños formada por el cantante May Bahía y la actriz Gracie Rendón contaron en una entrevista para la revista vea cómo empezó su historia de amor dice para nadie es un secreto que hay química en esta relación cuatro años lo justifican bueno para ese momento llevaban cuatro años juntos todo empezó cuando fueron presentados en una fiesta de May Bahía parecía no tener interés de empezar una relación amorosa como les conté que ellos se conocieron de nada y dice este dice Gracie yo fui con él yo fui quien le caí por decirla así que ella fue la que él no me él no me paraba bola yo le escribí me conté todos los dos días preguntando quién era sentí que no le importaba yo creo que de pronto estaba saliendo con alguien dice Gracie por su parte el intérprete de Buscando te cuenta que siempre ha sido muy tímido no estaba buscando una relación mucho menos con una estrella afirma él al principio parece que no fue que no fue fácil mientras la protagonista de la serie Chica Vampiro grababa su papel como Daisy o Brian May trabajaba en un bar y vivía en la en la Macarena junto con otros compañeros de habitación en la primera cita jugaron a cerrar los ojos cada vez que este a cerrar los ojos cada vez que dijeran ya y bueno en ese yo leí un poquito sobre en ese caso él creo él le robó un beso a él y desde ahí es que empieza su romance que empiezan a besos todos los días y ya bueno bueno May Barilla no tiene mucho de qué hablar en realidad sus canciones son muy lindas son muy recomendadas para dedicar porque ya que tratan mucho de romance obvio si quiere conquistar uno a una persona pues los hombres más que todos quieren conquistar a una persona que le gusta lo lógico es dedicar esta canción las canciones de May Barilla que son muy lindas traen una un mensaje muy bonito para ellos bueno desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos su atención y gracias por estar siempre ahí con nosotros bueno alguna cosa antes de despedir el programa no bueno entonces chao chao chao